Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos, cada palabra y acción tiene un resultado, crisis o cambio, imposibilidad u oportunidad, derrota o victoria, destino o decisiones, culpabilidad o responsabilidad, mentira o verdad, víctima o vencedor, la diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones, esto es mensajes de victoria con Marco Tulio Carrascosa. Amados hermanos y amigos que gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet, hoy les comparto el episodio número 29 de la serie, el poder y la dimensión de lo profético, a este episodio número 29 lo he titulado, el rugido del león, que interesante que la escritura nos habla del rugido del león, cuando leemos Amós capítulo 3, hoy quiero compartirte desde el versículo 1, pero nos vamos a centrar en el versículo 8, sobre todo por la frase y por lo que dice este pasaje, veamos lo que dice la escritura, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades, versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, es decir, andarán dos en compañía, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, claro que no, para andar dos juntos tienen que estar de acuerdo, versículo 4, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare, caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, versículo 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? es importante mencionar que la escritura es fiel, la palabra de Dios nos dice también en Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, ¿cómo hablaba Dios en el tiempo antiguo? a través de profetas, a través de ellos anunciaba su palabra, más ahora dice la escritura, ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas, es decir, anteriormente en el tiempo antiguo nos habló a través de profetas, pero ahora a través de Jesús, a través del testimonio de Dios que compartió Jesús, Jesús, Jesús el Dios hecho hombre, el verbo se hizo carne, nos compartió su palabra, el verbo, la palabra se hizo carne, Jesús es la palabra viviente y nos compartió el mensaje para que tengamos vida eterna, para que creamos en Él y tengamos vida, en sus palabras tenemos vida, si nosotros confiamos en Él, ahora es muy importante señalar precisamente que en este pasaje el profeta Amós está señalando que siempre cuando Dios quiere enviar un mensaje, lo hará a través de los profetas, pero las profecías ya están escritas, ahora tenemos algo más poderoso, tenemos al Espíritu Santo y hay una profecía que señala el profeta Joel, precisamente en el capítulo 2, cuando se habla de tiempos difíciles y para este último tiempo está señalado que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne, veamos lo que dice la escritura en Joel capítulo 2 versículo 1 en adelante, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a Él no lo hubo jamás ni después de Él lo habrá en años de muchas generaciones, versículo 3 delante de Él consumirá fuego, tras de Él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de Él y detrás de Él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de Él escape, vamos a leer más adelante, aquí está hablando de tiempos de guerra, versículo 12 por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él, esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios, versículo 15 tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad a asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan, perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios, en estos tiempos difíciles lo que la iglesia tiene que hacer es un llamado al arrepentimiento, un llamado a renunciar a las falsas doctrinas, un llamado a renunciar al evangelio de la prosperidad, un llamado a renunciar a todas las enseñanzas que no se encuadren a la palabra de Dios, es necesario que haya una reforma, que seamos reformados, que nos convirtamos a Dios de todo nuestro corazón, que nos arrepintamos, que tengamos un cambio de mentalidad, porque cuando eso suceda habrá un gran avivamiento, es imposible que haya avivamiento donde no haya arrepentimiento, el ejemplo lo compartía ayer, cuando Jesús entró en la entrada triunfal de Jerusalén hubieron varios pasos importantes para el gran avivamiento, primero lo adoraron y lo reconocieron como el Mesías, como el profeta, y cuando lo recibieron, dice la escritura, que proclamaban alabanzas, oh sana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando Jesús entró entonces al lugar, ¿qué fue lo que hizo? hizo una limpia, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los publicanos, y dijo, mi casa será llamada casa de oración, y no cueva de ladrones, hubo una limpia, una reforma, después de esto, hizo muchos milagros, y se quedó ahí en el templo, durante mucho tiempo, estuvo predicando Jesús, para que haya avivamiento en la tierra, tenemos que proclamarlo a él, tenemos que darle toda la alabanza a él, a nadie más, porque él no comparte su gloria con nadie, cuando lo adoremos, entonces él hará una limpia, habrá una transformación, una reforma, todo lo que está mal, tenemos que cambiarlo en nuestras vidas, y es ahí donde Dios va a obrar milagros, y se establecerá, como rey de reyes, y señor de señores, pero si nosotros no hacemos esta serie de pasos, no tendremos un avivamiento, nos gusta mucho leer precisamente, cuando la escritura dice, que el señor derramará de su espíritu, sobre toda carne, pero antes de ese pasaje, antes del versículo 28, del capítulo 2, del profeta Joel, la escritura nos habla, de un tiempo de arrepentimiento, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona oh Jehová, a tu pueblo, no desprecies, para siempre tu heredad, queremos avivamiento, sin arrepentimiento, jamás lo tendremos, porque el avivamiento, no son multitudes, el avivamiento, no es música, el avivamiento, no son gritos, el avivamiento, es cuando Dios establece, en una ciudad, como rey de reyes, y señor de señores, cuando todo cambia, todo se transforma, a causa, de la presencia, de Dios, versículo 18, declara la escritura, en el libro del profeta Joel, capítulo 2, y Jehová solicito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová, y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio, entre las naciones, versículo 21, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas, versículo 28, dice la escritura, y después de esto, derramaré mi espíritu, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes, verán visiones, y también sobre los siervos, y sobre las siervas, derramaré mi espíritu, en aquellos días, y daré prodigios, en el cielo, y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo, el sol se convertirá, en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga, el día grande, y espantoso de Jehová, y todo aquel, que invocare, el nombre de Jehová, en realidad, es el nombre de Jesús, porque precisamente, el nombre Jehová, es un nombre compuesto, recordemos, que las letras, que aparecieron a Moisés, precisamente, según lo que enseña, la Torá, son IHWH, no es Jehová, aunque nuestra escritura, dice Jehová, pero la escritura, también dice, en el Nuevo Testamento, el que invocara, el nombre del Señor, cual nombre, el nombre, que es sobre todo, nombre que se nombra, en cielo, en tierra, y debajo de la tierra, el nombre de Jesús, cuando la gente, clame, invoque, el nombre de Jesús, todos aquellos, que invoquen su nombre, serán salvos, porque en el monte de Sion, y en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente, al cual, Él habrá llamado, entonces, en el último tiempo, habrá profecía, conforme, a lo que está escrito, conforme, al testimonio de Jesús, el rugido del león, se escuchará, en el último tiempo, hoy te comparto, tres palabras clave, del episodio número 29, titulado, el rugido del león, número uno, cuando caminamos con Dios, es imposible, no profetizar, número dos, Dios habló, en la antigüedad, a través de sus profetas, número tres, el Espíritu Santo, nos llena, para predicar, acerca de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, el Espíritu Santo, 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 MENSAJES DE VICTORIA